De la madre Colombia, la madre de todas las cunfias, chamaquitos 3, 4, sequito, Almoloya de César Juárez, Llegaron los inviertos del barrio, Cicero y Alex Andy, Terco, loco, malditos niños pobres, Cibrico, manosma, Chicas, asmanias, La nena Rafa, bailarina, blues, Angelitos, pequeños, tú, Navas, Dani, Tabito, Javi, Alexis, Ulises, Edgar, Una, yes, otra vez, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿La cumbia qué? La cumbia sambuesana. ¿Cómo se baila? La que baila con ganas. Llegó su hermano gallegos y familia. La que baila con ganas. Saludos, sonidos gemelitos. Almoloya de César Juárez, Chicos con alimón, Pícono, De regreso el bomber, Niño en el corazón de Ángel, Tambores, Y más tambores, Muévete, muévete, negra. Angelitas Estar, Anita, Cali, Rossi, Aris, Pandasma, Nacha Barrila, Mire, Tóxica, Niño en el llamaón, Luqui, Jimmy, Luqui, estar meto a bailar, licenciado, Navana de Neyambera, Siete cacón, Bichonaquera, Niños tres diez, Sandy y Uris, Zandán borracho, Forever is the Aguacas, El Roigme de Mequerétaro, Y Nación Narnes, Fio Lalo, Bambimanía, El Junio de Silvania, La cumbia que, La cumbia sambuesana, Cúntimo en la ciudad de Nueva York, Bibi de Mequerétaro, Niño, Nunca echaba club a mi manía, Llegaron los tabas, Tadito, Desde Toluca, Estai, Que eran ahí, Chicos recreativos, El Guayaco, Desde la ciudad de los satélites, Nena Rafa, Cami y Valerio, Dínganse permanentes, Guantanes, Lamanda Quillane, Chicos Patria, Cuernavaca Morelos, ¡Airelo! El Greña Estepi Locos Chamaco Luquiz Lara Danzana, Kibo, Fluxia, Xalapa Almas Locas Producción Energía Sonilocos Los Chicos Madria, Cuernavacas Brother Mirana, Crazy Nazana, MK07 Megabatos de Escoco Tierra de Cumbia Se Baila Brincando y Jalando Morritas Key, Pequeña Panama La Hermosa Are Freddy La que Baila con Ganas Invernarios, Mucho Coffees La que Baila con Ganas Diablo Manía Interacción Sonidera Super Dengueyambera El Tromo Pollo Barrio Panama, New York Chelo y Gora Chicos Sartén, Don Lucas Hermosas Las Violas Bolífiebre Pantasma Pequeña Sonchil, PDM Querétaro Chicas de Alemania, Monsi, Miriam Pérenlo Alexanio, Morfandami Llenos del Barrio Brother Mirana Angelitos, MK07 Todos los Chicos Conga Kiko, Nola, Cookies Todos los Niños Sin Futuro 310 Chico, Black, Manuel Angelitos, Máser Pokémon, Namis Todo el Club Pokémanía La Hermosa Zitlali Ay, Corazón Zitlali Fantasma Voy a mandar un saludo especial A ver, aguándenme Aguándenme Estamos poniendo orden Vamos a llevar Con orden No se brinquen las trangas Los Niños de la Luz De Hidalgo Presente Pachaba La organización Electro Boy Querétaro Quiero mandar un saludo especial Rápidamente, rápidamente Al gráfico Al tío Spermix Que nos acompaña Del Rosario Angelitos, famosos Nava, Tabito Janis, Eva Contigo estamos César Juárez En esta noche Vamos a continuar Adelante El saludo Gemelito Novatos Locos Saludo para Marcos Morrito Pandama Creaciones Edwin Perro Muchi Jesús TV La hermosa Zitlali Hermosísima Chisto Tarzán Activo Plus Zainao Que exhalaba La bella Para la chula Y la bombón Sonido Jan Becker Puro, pero puro Fantasma En esta noche Que hermosas Chamacas Tema especial Para ustedes El tema Que nos dice Y ahora si Ya nos dio La chiripiorca Chiripiorca Una cumbia Con chiripiorca Vamos a bailar Vamos a bailar Porque también Traemos música Para todos Los géneros Toluca Puebla La escala La escala Cuernavaca Esa noche Baina en la cumbia Que Cumbia buena Ea, ea La cumbia buena Ea, ea La cumbia buena Y dice Y dice Rico Rico La cumbia Con idea Con mucho sabor Que se respeta Y es Se baila La cumbia buena Con Mr. Genio Y dice Con el sonido Pantasma Tu pie Seguidor El Colosio Almas locas Quique Esta cumbia Le están bailando Allende Niño De la luz Y do algo Hermano Mendoza Sonido Que Belito Miellao Nando Ea, ea La cumbia Ríbe de mequereta Ea, la cumbia buena Roteate Con congelitas Estara Buena Ea, ea La cumbia buena Panamazo Pan, 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 pan Pan, 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 pan Percos locos Malditos Nahua Hombre super Deñamberos En Europe Silvania Bumper Winnie Kelly Roger Río Del corazón De aquel Si me mandas Más chica Esas manías Danzón Equipo Plus Exalapa Rack De presión Sonidera A esa noche En el rodeo Descoco Mi chamaco El cuadrero Y mi nuera A la cumbia A la cumbia buena A la cumbia buena A la cumbia buena A la cumbia buena Mis carnales Del carita ¿Cuándo sé? Doña Yolas De Lucas En el moloya De César Juárez Y tienen un parrio Alexandria Amor Van Vas Malqueridos Y nada Presión Loca Que loco Marulis Encerca Xochitl La sacana Famina Rejo Cero Rodríguez Catís Simón Nero Bailando Allende F Le están Gozando Esa noche En el rodeo Descoco Toda la perra De Mila Van Asma A la cumbia buena Los niños Del corazón De Angelo Tú que estás Sin acandepe A la cumbia A la comulco A huevo Enterprise A la cumbia Hueva 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 Chino y con Angelito Plus Brother Minandas Rockero Véjeme Querétaro Todos mis hermanos Sonideros Bailando Allende Estado de México Gozando Ciudad de México Están disfrutando Lupa mi mani Chaban jamás La hermosa Mayra Megabanas Descoco Marro Marro Parnameros Rack de Presión Sonidera Pequeño Tuve Angelito Navas Tabito Todos los Clubes Bailen Que bailen Con el señor César Juárez Y el sonido Que Fan 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 No somos Nequini De allá Solo venimos a moñar De señor Juárez Juventud Guerrera Don Luca Bueno y yo me pregunto Tenemos flamazos en el escenario Póngase unos flamazos Fuera luces Al ritmo de la música El efecto de flamas Sueltenos los dragones Suelta el dragón Suelta el dragón Quiero seguir adelante Quiero decirles Que la barra está funcionando Aguándame carnal Denos chance Licenciado Rack de presión sonidera Licenciado De Toluca Angelitos Famosos Navas El pollo Barrio Fandama Jamie Hernández Para Chava Organización Megamato Desde Escomo Para el sonido Valero Que nos acompaña Sonilocos Ale Rita Jenny Niños del corazón De ángel Tus Salgaos El bollo El barrio Vandama Tazán Activo Flux De Xalapa Quiero poner un tema A los clubes de baile De Xamalapa De todo Tláhuac Donde el día de ayer Nos cancelaron el baile No había permiso No nos dieron permiso Saludan A toda nuestra gente Del Valle de Chalco Que vamos a estar por allá También En el Valle de Chalco Nuestros amigos Directamente Del centro De la Ciudad de México Un tema especial para ustedes Un tema del ayer Para recordar a todos Nuestros maestros Sonideros Sonidos Rolas Ariel Pérez Amistad Garagas Y todos los que ya No nos acompañan Un homenaje a ellos Vamos a bailar Vamos a bailar Una cumbia de Colombia Se llama la cumbia Que andaba Torcida Andaba equivocada Vamos a bailar Cumbia Cumbia Equivocada Que se armen las ruedas Sonamente los mejores bailadores Si tú te vas Para el amor de mi vida Termino Nathalie Hacia todo Termino Blaquito de Chimal Van Ga Sonidos Paznes No creas mujer La voy a buscar Saludos pa' churros Yo he sido yo No quiero que esto Los nuevos Aguescoma Quiero que esto Me vuelvo El Tukis El Tukus San Marcos La gozo Viergo Los locos Hermanos Pachos Locos Angelitos Navas La unión Angelitas Están Ines 310 Nines Llamado Luis Jimmy Valpeñón De los Daños Si tú te vas, ya va a terminar. La Gis y el Changuilas, Silvio Adolfo, los joyeros oficiales, primos altos, si el bajo terminó, pide en mi querida, no terminó, se almate el manalco colosio, a buscar, no crea mujer, he venido a la niña y te expuesto, infeliz a tu lado he sido guantamazo, no quiero que esto más vuelva a pasar. La banda de Cuernavaca, Morelos, chicos patria, pollo, barrio, fanama, New York, la nenuca, hermosa, La Gis y el Changuilas, Silvio Adolfo, los joyeros oficiales, no crea mujer, he venido a la niña y te expuesto, infeliz a tu lado he sido guantamazo, no crea mujer, he venido a la niña y te expuesto, infeliz a tu lado he sido guantamazo, Angelito papá, no quiero que esto más vuelva a pasar. ¡Fantasma! ¡Fantasma! Chicos recreativos Otro cachito Mi gana de los reyes de la paz Mi gana de Texcoco Territorio fantasma Hermanos Mendoza Pulapa, Hidalgo Toluca, Puebla Niños Fleixer Si tú te vas Somos y seremos HDK, Niños del Caos San Mateus Langüeques Te voy a buscar La fusión más perra, Matiz y Bonero No quiero que esto me vuelva a pasar Toda mi gana de Ciudad Andes, El Patrero Sonido de alucinación Chichurris Villavictoria Fantasma Bueno, bueno, bueno Volteamos donde quiera que volteamos Hay seguidores Hay mujeres guapas A ver, este güey no está tan guapo Pero le vamos a mandar el saludo Rápidamente, rápidamente Para mis canales Hermanos Mendoza Chicas con Comanía Dulcecita, Rolita La BDM Electro Boy Meli, Payaso Forever Grande la letra Grande la letra La organización Canalito Jordan BDM Querétano Chicos de la luz Esta noche Desde Hidalgo Niños de la luz Licenciado Hicieras Lágrimas que salen Tus ojos Rebalamos Tus mejillas Morir en tus labios Rojo Reina Invernarios Tus hallados En esta noche Licenciado Saluda rápidamente Rápidamente Más grande la letra Para el pollo César Nenukis El Ulises Brother Miranda Alman Locas Quiles Producciones Anarquía Andresito Panchito De la trece Vamos a presentar Un tema Que andamos promocionando En toda la República Mexicana La nueva versión De los huicholes Esta noche En los Reyes Vamos a buscar pareja Vamos a buscar pareja Richard Dembe Aunque no me venga a ver Vamos a bailar Niños pobres Chico Black Marmer Don Luzga Sabrecito Niños traviesos Anchos locos Son y locos Saban Mase Chavitos de la Cuatro Dragones Plus Chica en medio El santo Mayra con mucho amor Del Roy Megamanos Sonido gemelito Mix Pancho Lomos Contigo Una más Ciudad de Nueva York Lomos Mi manía Estaba a cama Tú le das Mermanía Si ya estas manías Llegaron Las chicas bellas La bella Lucerita Hace el cielo Somos pocos Pero bien locos Organización Lachis Luchito Mix Sandelipe Sandiago Lucho Más 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 Trucos Yaira Siempre Fantasma Aguescoma Yandel Pao Uno Fantasma Llegó Unices y su amor Ixel Brother Miranda Anita Juárez Ulises Primos Anton Hugo César Juárez La Habana de Engayambera Angelito Stato Lucas Siempre Fantasma Lucas Diablo Manía Toluca Chino y Gora Angelito Plus Caldejo Villa Victoria Chamacos 3-4 Morritas Asky Seguido Chaparrita Mírez La Blu Chicas Conga Lara Brine More Toluca Hidalgo Almas Locas Treinta y cinco D.H. Flor Reyes La Hermosa Jenny Sonis Locos El Yoba San San Gabacho San Felipe del Progreso San José del Rincón Angelito CMK 07 Escuadrón 6.99 Morros 166 Chicas Meyes Internacional Sonideras Tóxicas Sonideras Tóxicas Engrillas de Milocos Después de 20 años se regresa Rodeo de Escoco, Mostochos Club Baile Como Puedas Diablomanías Tóxicas Cocos Caime Caes Cris El Niño Cano Todos los Niños Congas Pequeños Calzadores BDS El Niño San Luis Sonido de Escozios De Itaño El Niño Escogeo Pequeños Los Niños Los Niños Por Los Niños Bueno, voy a ver donde no he mandado saludos, de los chances, toda la gente tiene derecho, todos pagaron boleto, de ese lado, el guama, el morro de Nesa, Mariana de Chalco, la gente de barrio de Chalco, saludo especial a los chicos padres que nos acompañan, a los BNM Querétaro, Angelito, famoso, Nava, Tabito, Janis, 4 de agosto, 4 de agosto, vamos a estar en San Pablito, San Pedrito, Chiconcua, allá nos vemos 4 de agosto, Morritas, Askin, Hermosa, Marela y Lavanda, Perra de Toluca, Primos, Huepalocos, Cris Wiener, Panchito de la Trece, para saludar a la Gobi Pandama, en esta noche, Cuernavaca, Morelos, Únicos, Originales, Invernarios, Cucho, Gobi, la Dinastía de la Cruz, que te acompañan en esta noche. Este tema se lo voy a dedicar a todos los seguidores de mi canal, mi compadre, mi hermano sonorámico Raúl López, Jan Baó, y todos nuestros hermanos sonideros que nos han acompañado para Charlie, que le cayó el tormentón, esperemos en Dios que no sea nada grave en el equipo, vámonos a bailar para los seguidores de Sonorámico. De las cumbias que decían que César Juárez no tocaba, también las tocamos, se llama la cumbia japonesa. Viene el ritmo. Que bailen los clubes de baile. Citlali. ¿A qué eres baila? Ni que fumie. Fai, 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 fai. Que es cool. Hasta el barrio de Tepito. Valesmongao. Donchito de Nacusla. Y alzé que echa en la paz. Para Edu, que se reponga pronto Edu. La organización Bofos. Yomani Akiva Plus en Zalapa. Valeria Rafa. Valeria Rafa, bailarín de plus eternamente. Lagis número uno de Escoco. Brother Miranda Toluca. Borros villanos. Niños 310. Sandy y su amor, la hermosa nita. Así baila el rodeo de Escoco. Don César Juárez. Una y otra vez, onda yes. Travieso Santa Bárbara. Ay, Bárbara. La hermosa Xochitl. Internacional solidera Huichotoluca. Niño en el corazón de Ángel. Primos Altos. Mi futuro señor Antonio. Rosy Toma. Su sexomanía. Un estrella y un cometa star blue. Y patú. Don Lucas, brother Miranda. Angelita Navas. David Hernani. Se baila brincando y jalando. Don César Juárez. Y el sonido. Rockero BDM Querétaro. Chico Pane Cuernavaca Morelos. Publicidades negro y chino. Y la güera, gracias. Gracias al gráfico. El periódico de los sonidos. El gráfico. Siempre mandaba chicas en medio de Sandy. Juan de Bonafá y Ciudad de Nueva York. Chicas de Hermana y Amor, Semiria. La nena bailarín. La nena bailarina es blues. Niños sonideros sin lleno en el barrio. Que se oiga la guitarra. La guitarra rara rara rara. Canalitas, paname, frenes, pum. Cazadores. Temas a República del Salvador. Badón Manuel. Sonorámico. Bebé Chango Yes. La puchichana, angelito plus calteco. Richard Reyes de Sabores. Los cazadores. Bandidos BDS en 13. Cuervos. Almolullo de César Juárez. Allá nos vemos en 7 y 8, Toluca. Pequeño Duque Danis. La gorra para el gemelito. Rockero Beneme Querétaro. Hermanas Nesa Juárez. Hermosas. Somos los Juárez. Morro Panamá. Creaciones Edwin. Sonidero Fogrega. Diga Cumier. Ale Eri. Sonilocos. Vení payasos por M. Muñequita Lugimangandera. Chiquita Lillis. La hermosa Anita. La nueva amistad. Pamina Medina Sánchez. Anita Juárez. Luis Solís. Son de 10. Niña de la luz. Omar. Niña Gabi. Gabacha. Gabo. El Junior hasta Pensilvania. Sonido Mamá Magia. Angelitos Famosos Navas Rock de Presión Sonidera Bueno, bueno, bueno Ya nada más nos rezan 10 minutos Se nos acaba el tiempo Ya nos chance Otro poquito más La Compa Internacional Venimos desde lejos Hoy para Tercos Locos Malditos Niños Super de Engallaveros Brother Miranda A ver, pónganse chingones Mi amor, pónganse chingones En la puerta Porque quiero 5 niños 5 niños Que vengan con su papá O con su mamá Les voy a regalar una gorra Y les voy a regalar un tema Que mandé a hacer Para los niños De México Así es que Rápidamente 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 Aguántame Licenciado 5 niños Rápidamente A ver a la serie Rápidamente Las gorras Las gorras Licenciado Rápidamente Que no tenemos mucho tiempo Nos están cortando el tiempo Aguántame Licenciado A ver caballero Rápidamente Para este pequeño Su gorra La cumbia de los niños Gorra Para mi canal El gemelito Que se la ponga A ver Una niña 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 Que pase La nena hermosa Que pase Que pase Le damos su gorra De colección Mijita Se lo pone Y siga estudiando Bastante Los niños Que sigan estudiando Ten mi amor Te la cambio Por una rosa Vámonos Con dos temas Rápidamente Rápidamente No le corten Y este es el sabor La nueva cumbia De los niños En México Un éxito De César Juárez Vámonos A bailar Rico Viene Carita J.C. Que me aguante El cuatrero Cumbia de los niños Inquieta del barrio Cereales Sandy La unión maldita De Lucas Tercos Locos Camina Mesa Juárez A bailar ¿Y cómo goza? Cumbia con sonidito Alante Organización Me Deme Querétaro Chicos Recreativos Navas Angelito Plus Traviesos Mariela y Gutiérrez Niños Invisibles Chama Organización Electromoide Tercera Chama 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 Lucky Star Tarsana Activa Plus Viene el sonidito Digo en el corazón de Angelo Angelita Sestar, Cari, Roshi Chiquemeyes, Sandy Emo, hermano, Mendoza Sonilocos, Alex, Erika Pedime, Querétaro Citlali Fantasma Pequeño Dufanis Camilo y su mami bailarines blues Brother Miranda Jumbia de los niños En los reyes Camila Neide sonidora de red Unice Zedga Una Yes Mi amigo Felipe Mi que no sabe bailar Inalcanzables placuosos Sonilocos Fantasma Clicico Roy B.M. Jumbia H.D.K. 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 La cumbia para los niños de México, y para el club de paz, de los cuadros 699, se llamó la cumbia de los niños, vámonos con un último tema porque ya el tiempo se nos acabó, se nos acabó, gracias, nos vamos con un último tema, rápido, rapidísimo, rapidísimo. El tema para toda la gente que son guiliendas del rodeo Texcoco, un tema hecho a la manera de cumbia, bajo el sello y la dirección de César Juárez, se llama, ella baila, ella baila sola. La cumbia Desde el rodeo Texcoco, para el mundo, sonido fantasma, gracias. Voy a conquistar a tu familia en mi conocida Más queridos Manos Toluca, a Nina Hermosa, Pato Sur 13, Pollo Mario Fantasma, Miguel Pleiser, Angelita Estara La Maíz, Toda la familia Hernández, Gote H, Manama Licenciado, Chico Más, de producciones AM, sonido fantasma, que baila en la luz, chamaco Luquistar, patrón que tiene barro, Ángel Moloya de César Juárez, Tercos locos, machos locos, Angelita Estar Gracia, Producciones Queras, Nos vemos en Descoco, Cuatro de Agosto, Y dice, La changa, Manama Chibonet, Berraco, Mondarbo, Pirana, Penandillana, Y Valdasma, Gracias, buenas noches, buenos días, La pieza continúa, Chicos de Cantivo, Se vayan ahí, Venimos desde lejos, Apoyar a Soter Juárez, Organización, Chachis, Huichito, Mis, Panamía, Ixtapalapa, Balucero, Sonideros Latinos, Gracias, Niño del Corazón de Ángel, Gracias Toluca, Gracias Tescojo, Gracias Hidalgo, Gracias Tlaxcala Puebla, Con su cinturita, Con un modelo, Edgar Ornayez, El Colosio, Niño de la Luz, Hermano Mendoza, Ahora ya le gustó, Y a mí me gusta, Báinelo, Lo hemos hecho, Luz, Vaina como puedas, De Blomanía, De Scoco, Jaime Paez, Los Navas, Inquietos del Barrio, Almas locas, locas, Gracias, Buenas noches, Tenemos el disco con Báinelo, Gracias,